Buenos días, bienvenidos a un nuevo video, bueno, este video va a ser un poco diferente y especial al mismo tiempo Quiero contarles que es muy probable que esta sea la última vez que les muestre al niño en los videos Es muy probable que ya no lo vuelvan a ver en los videos, así que les voy a explicar por qué está amarrado y por qué está aquí ¿Qué pasó? ¿Qué fue? ¿Qué? No Yo les voy a explicar, miren, lo que sucede es que, incluso en el video anterior yo les expliqué De que él andaba detrás de una vaca, de que bueno, se volvió loco porque andaban en brama y todo eso O en celadas, como le quieran llamar a ustedes, tienes miedo, no tengas miedo, frío, tienes miedo Y entonces nos costó ir a traerlo, en el video anterior les mostramos el proceso que medio tuvimos que apasarlo Y bueno, se quedó acá toda la noche ¿Qué pasó, amor? Fui con vos, comí con él Ah, tenés miedo, vas, no lo veas Resulta de que Resulta de que fíjense que él Sí se ha vuelto bastante loco Es normal en los animales que se vuelvan locos por motivos de... No, chulo, hijo Hay poja que llora porque es que fíjense que no quiero que me lo vaya a golpear Bueno, resulta que él, este... Que ya no va a estar acá, o sea, por motivos de que... Ahora es más complicado tener cuidado de él, es más complicado... Es más complicado estar... ¿Qué fue? Uy Ah, ya sé Es que vos andas enfermo Es que andas súper en celadas, no sé cómo es Andas en tu... en tu pic Bueno, el punto está que, lastimosamente, o sea, yo creo que en el canal no les había comentado esto Pero, yo no sé si ustedes, este, lo saben porque siguen el canal de Rocío y todo eso Pero déjenme decirles de que, lastimosamente, este, la abuela se nos fue Así que, básicamente, ya no está ahí y ahora es como más complicado por lo de las vacas y todo eso Porque ustedes saben, ella es la que vivía acá y... Y en los dueños, pues Ajá, ya en los dueños, entonces ahora es más complicado el cuidado de los animales Y, perdón Este, es más complicado el cuidado de los animales Y, pues, tomando en cuenta que el animal se está volviendo más loco cada vez Cuesta más, sí Y es que mi abuelo siente... Y las vacas no son... Mi abuelo siente mucha responsabilidad y dice que él ya no puede Y hay veces de que nosotros le podemos decir Nosotros la vamos a cuidar Y que tal algún día pasa algo y nosotros nos tememos o cosas así, entonces Bueno, entonces lo que les quiero decir es que... O sea, yo espero que ustedes me van entendiendo porque soy un poco complicado para explicarles porque yo no planeo lo que voy a decir ¿Qué pasó? Es muy probable que el toro ya estos días ya no esté con nosotros Así que bueno, nos levantamos súper temprano como pueden ver, mostrán Se ve... Todavía no sale Están los gallos Yo sé que se ve un poco oscuro y todo en plan normal Pero déjenme explicarles de que... De que creo que ya no lo van a ver Así que... Niño, fue un gusto Ahora, si las cosas cambian, pues... Después voy a decirles No, miren, no pasó nada quizás Pero de lo contrario Quería hacer este video Para que ustedes lo vieran Creo que a mí me va a doler más Que él se vaya porque Creo de que... Uy ¿Qué pasó? No están bien, va Este, ahorita van a unos días como no tan buenos de él Y ustedes saben de que Uno hay que tener mucho respeto a los animales Este, no solo porque Yo siempre digo Este me lo he llegado a ganar Porque le ha dado tanta sal Que hacen todos los videos Ustedes me ven, este, dándole sal Entonces él como que Le tiene mucho cariño a uno Y uno a él ¿Va? ¿Qué sí, mi amor? ¿Va? ¿Qué sí? ¿Va? ¿Qué sí, mi amor? Entonces, este... Pero igual yo el hecho de que Yo, este, sé que él se deja tocar Que él es mansito Cuando anda así no soy de esas de que Ay, porque Quiero que ustedes vean De que no me la voy a acercar Porque Este, quieres o no Ellos, este... A lo mejor de repente Lo pueden golpear a uno o algo así Pero no es porque ellos quieran Sino que por su instinto Entonces, este... Ayer sí nos costó Y aún yo sabía De que él conmigo es así Como él Pero no me la acercaba Porque le tenía un poquito de miedo Por cómo andaba él Así que yo así te voy a extrañar mucho ¿Sabías? ¿Sabías que te voy a extrañar mucho? ¿Va que sí? Me da media tristeza Es que como cuando uno se cariña a los animales Es como... Más complicado Miren un avión Es más complicado Bueno, yo sé que ahorita De atención Nos va a prestar Si ustedes se fijan Cómo mueve las orejas Es porque como las vacas están allá Miren Allá están Entonces Si les soy honesto El toro no ha estado En contacto con las vacas Desde hace como más de una semana Porque Como les digo Él se quedó allá Y ahí me encantaría Poderle los videos Y todo Porque grabamos Pero quizás no lo voy a hacer Y no lo voy a hacer Porque Incluso él se lastimó la nariz Y bueno No quiero No quiero que vean Cómo los animalitos Están mal Pues me entienden Entonces Mejor Y es así porque Obviamente no queremos Que él nos vaya a regreso Porque capaz Se salta el cerco ¿Me entienden? No es que Porque este animal En nuestra vida Bueno, al menos yo O y vos Creo que nunca lo hemos lastimado Nunca Porque no O sea, nosotros lo queremos tanto Que Es burrísimo Es burro Bueno, es toro Pero ¿Qué? Pero En plan Normal O sea, es decir Todos los animales El problema es de que ¿Bebé? Que galán de que Entre uno Se pudiera Agarrar Cuando Es algo así O sea, ayer andábamos Como cuatro Y es que Tiene una fuerza inmensa Pongo Uy, sí Tiene una fuerza Terrible Puesta demasiado Entonces mi abuelo Él dice De que Ella no Ella no lo puede cuidar Pues entonces Este Que se vaya Y no sé Lo de las vacas Creo que Te dejaron loco Mira, como Poner la pareja Así es el frente Cuando está viendo Así como lejos Y cuando ya Este ¿Qué pasó? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Ah, sí Estás loco Pero no lo culpo Frost Hola, baby Miren esos ojos Todo chocón De Frost Ya Bueno Y también Es probable Que 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 las vacas Que tengamos Que despedirnos De las vacas Honestamente Así que Pero igual Yo creo que eso Se lo vamos a Le vamos a hacer Un video luego Las vacas Quizás Serían Un poquito después Verdad Pero bueno De momento Creo que Todavía hay mucha comida Y fíjense Que de hecho Está poniendo todo Delgado Ya se fijaron Pero creo que También Es normal Hasta los perritos Se ponen así Cuando andan Detrás de otra perrita Este gran panzota Tenía antes De que se quedara Por allá Pero Bueno Así son las cosas No Este No le podemos Hacer nada Entonces Este No sé Quizás Bueno Yo sí Voy a sentir Un vacío Bien feo De hecho Este Desde que Fue mi abuela Siento que No es lo mismo Ya no es lo mismo Y Miren Ya te vamos A ver Es que Es que Es que Yo soy Sentida Ay No te quieres Dejada ¿No? Porque me cambiaste Por otra Me cambiaste Por otra Y ni caso Me hacía Cuando te iba a ver Mercio Niño Solo me chileaba Los ojos Pero bueno Así es la vida Así son las cosas Así que Por si Ya no lo vuelven A ver Va a quedar un recuerdo De unos canales Así que bueno No te vamos a ver No te vamos a ver